Hola que tal a todos gamers, aquí FEMET y como siempre espero que estén super mega turbo hush Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy FEMET para los que no me conozcan como ya lo dije anteriormente Y pues bueno, bienvenidos a la actualización semanal de Gears of War Judgment Y la verdad es que bueno, esta es una nueva sección en el canal donde cada semana les traeré información que se va revelando sobre Go Judgment Alguna nueva, alguna vieja, luego haremos unos retroalimentaciones para ir hablando sobre lo que ya hemos visto El punto está en mantenernos calientitos hasta que salga Go Judgment, verdad Y pues bueno, son 10 puntos para el que me adivinen cuál es el Pokémon de la imagen No, mentira, vamos a hablar sobre, bueno yo les quería hablar a ustedes lo que estuve leyendo en algunos foros Últimamente que me he dado la tarea de investigar un poco más sobre el Judgment a ver si hay algo nuevo Y por lo que yo leí dicen que tratarán de que el Judgment sea más oscuro, que la campaña sea más oscura ¿A qué me refiero con eso? No me refiero que ah van a poner más sombras, listo, no No, 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 sino que van a tratar de hacer la película, van a tratar de hacer el juego, la campaña un poco más oscura Lo más parecido al Gears of War 1 con menos cinemáticas como ya les hablamos Y un poco más tenebre, un poco más, un poco más, ¿de qué manera lo explico? Bueno, lo que quieren hacer es que cuando estés jugando que sientas el juego, que te metas dentro del juego Que sientas casi casi hasta que te da miedo, casi casi no, pero no un miedo aterrador, sino un miedo, no sé O sea, no sé cómo expresarlo El punto está en que tratarán de hacer eso más o menos con el Judgment Es lo que quieren hacer People Can't Fly, por eso es que acudieron a Pixar, como ustedes saben, como vimos en un video Porque quieren que sea una campaña que se conecte con la persona, que te haga llorar casi casi Que te haga meterte en la piel de Burn, ¿ok? De cada personaje igual Y la verdad es que me agrada la idea de que sea un poco más oscura la campaña No estoy tan acostumbrado, sinceramente la del 3 me pareció genial Pero pues algunas personas que estaban acostumbradas a la campaña del Gears 1 Más que nada la del Gears 1 creo que fue la más intensa Se podría decir, habían misiones que sí estaban como que muy oscuras, muy así, ¿no? Y pues bueno, yo creo que esta es la información del primer episodio de la primera semana Obviamente de la actualización de Judgment, actualización informativa Y bueno, recuerden que cada semana estaremos trayendo nueva información Información que ya se ha visto, información fresca Así como información que algunos de ustedes no han visto Y cosas que yo voy a ir investigando sobre Judgment que algunos no se revelan Porque me di la tarea de estar investigando y traerles nueva información Y traeremos más información para el siguiente video Este fue ahora, así que muy corto, más que nada para dar esta pequeña noticia, ¿verdad? Y pues bueno, espero que de verdad les haya gustado No olviden que si les gusta esta nueva sección No olviden suscribirse, darle a me gusta y dejar su comentario aquí abajo Para saber qué opinan Yo soy Femme, nos vemos en otro video Espero que estén super mega turbo hosh Bye